Hola chicos, estamos aquí con un nuevo video Hola chicos, estamos muy bien con un nuevo video a través de The Impossible Game un juego que no han jugado mucho con otros, ya lo voy a usar y para ver si hay volumen así que ustedes lo escuchan y para ver si hay volumen así que ustedes lo escuchan y the y Me cago en todo. Me cago en la padre de su madre. Me cago en la padre de su madre. Me cago en la 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 madre. ahora no van a estudiar ese punto el jugo a todos para costo para todo el jugo por eso muy bueno hoy vamos a ir en los unidos la verde pam 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 cha nanam pam 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 cha nanam pam 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 cha nanam 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 2 en el centro de la gente en tres apete otro juego que va a ser muy bueno y a ver un escudito esto ooooh escudo de perro ¡Listo! ¡Escudo, escudo, escudo! ¡Escudo para todos los grosos! Creo que este nivel va a ser un poquito más fácil. ¡Uh! Hay uno que está a punto de morir, y se va a morir, y se va a morir un poquito, se va a morir, y se va a morir. Ahí vienen muchos míos, y ahí está la pelea. La pelea de 2010. Me bajaron algo de video igual, eh. Bueno, este fue un juego random. ¡Listo! Volveremos con otro juego random. ¡Bye! ¡Hasta la sesión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!